que te vaya bien. Y te traje algo que te va a animar. Mira, Tobias te escribió esta carta. Hola, amor. No te he podido ver, pero solo quiero que sepas que te amo. Quisiera cuidarte en el hospital, pero me dijeron que no puedo por ser menor de edad. Y en cuanto estés mejor estaré a tu lado todos los días para que sientas el inmenso amor que tengo para ti. Abuelita, ¿le puedes dar a Tobias una carta que le voy a escribir? Claro que sí, mija. Ay, es tan romántico. Yo así me comunicaba con tu abuelo. Tobias, esto es muy difícil para mí, pero el que esté enferma no es justo para ti. Por eso tenemos que terminar. Perdóname que lo haga por carta, pero es mejor que no nos volvamos a ver. Busca a una chava que esté sana, bonita y que te haga muy feliz. Por favor, no hagas esto más difícil y no me busques. Trata de olvidarme como... como yo lo trataré. No es cierto. Natalí no puede terminar conmigo. Sé que te duele, pero te pido que respetes la decisión de mi nieta. Necesito explicarle que no tiene que terminar conmigo por su enfermedad, que yo la amo como sea. Pero Natalí está muy deprimida. No la presiones. Hazlo por su salud. Si quieres que mejore, hazle caso. No la busques más. Perdón, doña Norma, pero no puedo estar lejos de Nati. Simplemente no puedo. Quedaste muy bonita. No quiero que nadie me vea pelona. Hija, no dejes que la depresión te gane. Tienes que tener ánimo para salir adelante. ¿Cómo, abuelo? ¿Cómo tener ganas de sonreír si el cáncer me está dañando? Perdí todo mi cabello y mi vida cambió por completo. Pero nada es para siempre. Un día volverá todo a la normalidad. Debes sonreír para que estés preparada para ser feliz. No sé si pueda, abuelo. No sé. Voy a hablar con la coordinadora para pedirle que te consigan una peluca con el mismo color de cabello que tú tenías. Ya verás que con eso te vas a animar. Esperemos que la peluca de mi nieta se pueda conseguir pronto. Hoy mismo envío la solicitud a la fábrica del Teletón para que me la hagan llegar lo antes posible. Ay, muchas gracias. Le voy a dar la buena noticia a Natali. Claro que sí. Hasta luego. ¡Tú, Díaz! ¡Qué bueno que estés aquí! A Natali le va a dar mucho gusto verte. No creo. Ella terminó conmigo. Ay, lo lamento. Pero tienes que ser paciente. Y lo soy. Por eso quisiera pedirle un favor. Que me deje ser voluntario para poder estar cerca de ella. Por mí no hay problema. Pero si Natali no quiere verte, el estar aquí, en lugar de ayudarla quizás la altere. No se preocupe por eso. Voy a encontrar la manera de estar cerca de Natali sin que lo sepa. Verá que todo va a salir de acuerdo a mi plan. No sabes el gusto que me da que tenga tanto apoyo. Es que la queremos tanto que estamos dispuestos a hacer lo que sea a contar de que vuelva a sonreír. Porque Natali tiene la mejor de las sonrisas. Cuando te vi, no te pude reconocer, Tobía. Definitivamente, Natali. No se dará cuenta que eres tú. Como el payasito de sonrisas, podrías ser cerca de Nati sin que se dé cuenta. Tengo que reconocer que tuviste muy buena idea. Además, con tantos niños le podrás dar alegría y se están pasando por momentos tan difíciles como Natali. Cuente conmigo. Voy a buscar a Natali, que muero por verla. Ay, claro. Me ve horrible. Horrible, me ve horrible. Hola, amiguita. Soy el payasito de sonrisas y vengo a traerte alegría. Nadie te dijo que podías venir. Perdona, amiguita, pero la alegría entra sola. Por eso vine. Yo no te quiero ver. Vete con los otros niños. Aunque sea, deja que te cuente un chiste para ver si te animas. Ya te dije que no. ¡Vete! Todo para que mi amor sonríe. No te quiero ver. Le traje mi cabello para donarlo Espero que con él le puedan hacer su peluca a Natalí Te lo agradezco mucho, Tobías Pero lamentablemente tu cabello no sirve para ser una peluca El cabello que se dona debe tener por lo menos 25 centímetros de largo Qué mal, no lo sabía Ay, yo no te lo dije Pero realmente fue una gran prueba de amor Y eso es lo que cuenta Tiene razón Además ahora está igual que Nati Los dos pelones por amor ¡Hola, chavos! ¿Cómo se la están pasando? ¡Bien! ¡Qué bueno! ¿Y tú, amiguita? ¿Cómo te la estás pasando? ¡Qué pregunta tan tonta! ¿Cómo quieres que esté? Ay, pues yo llevo muy bien Lo único que te hace falta para estar mejor es... ¡Una sonrisa! No hay nada mejor que ver a la gente sonreír ¡Ay! Veo que eres dura Pero ya verás que yo te haré sonreír ¡Mira! ¡Bravo! ¡Lo conseguí! ¡Logré que te rieras! Y este es su premio por haber sonreído Y espero nunca lo dejes de hacer Porque tú tienes la mejor de las sonrisas Nati, Nati Hay una sorpresa para ti Ven ¿Cómo me veo? Te ves preciosa Si esto parece que es tu cabello Te ves chula de bonita ¡Eso hay que desecarlo! Gracias por mi peluca Ya no me voy a sentir triste cuando me vea en la ventana Es importante para tu tratamiento que tengas buen ánimo Por eso permití que Payasito Sonrisas le dé alegría a todos los niños Tiene razón Gracias Yo quiero ayudarlo para que todos los niños sonrían como yo ¡Ay, mira que Savior! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Oh, qué sueño tengo. Ya aún queda muy lejos la casa de mi abuelita. Me voy a dormir un poco. Ahora que Caperucita está dormida, le voy a robar su canasta de comida. Ustedes no digan nada. ¡Ven acá! ¡Cochino, robo, mañajo! ¡Ven, ven! ¡Toma, toma, toma! Los niños se ríen mucho contigo. Soy el payasito Sonrisas para darle alegría a los niños. Pero, ¿quién eres en realidad? Siempre te he visto con tu disfraz y fingiendo la voz. Pero la verdad, no te conozco. Quién sea, no importa. Lo único que cuenta es que estoy enamorado de ti. Discúlpame, pero yo amo a alguien más. Un chavo que nunca voy a dejar de amar. ¿Y por qué no está aquí? Yo terminé con él porque no quiero que me vea enferma. Pero eso no quiere decir que lo he dejado de amar. No hay mejor día que el de hoy, mamá. ¿Qué te pasa? Si apenas me hablas, hermosa mi abrazo. Hoy supe que Nati me sigue amando. ¿Ya regresaron? Aún no, porque me lo dijo cuando estaba disfrazado de payaso. Pero me amo, mamá. Por eso no voy a dejar de insistir hasta que acepte que sea a su lado. Señora, nunca pensé que viniera a verme. Necesito hablar contigo. Entiendo que estás pasando por un momento muy difícil, pero no quiero que mi hijo se vea afectado por tu enfermedad. Yo tampoco lo quiero. Por eso terminé con él. Pero Tobias te estaba engañando. El dichoso payasito sonrisa no es nadie más que mi hijo. ¿Qué? Te estoy diciendo la verdad. Y si realmente amas a mi hijo, te pido que renuncies a él definitivamente. No se preocupe, señora. A pesar de que lo sigo amando, le prometo que voy a renunciar a Tobias. Ya no sé, Stice, que ya llegó tu payasito consentido. Por favor, ya no me sigas mintiendo. ¿De qué hablas? Tobias, ya sé que eres tú y te pedí que no me volvieras a buscar. Lo sé, pero no puede estar lejos de ti. No te quiero a mi lado, Tobias. Yo quiero estar contigo porque te amo y juntos vamos a enfrentar esa enfermedad. Tobias, no. No quiero que estés conmigo. Por favor, vete. Así que eres tú. Te ruego que le hagas caso a mi hija y te vayas. Señor, lo que pasa es que... No es el momento. Déjame a solas con mi hija. No debiste decirle a Natalí que yo era el payasito sonrisas. ¿Por qué lo hiciste? Para protegerte, hijo. Todo lo hago pensando en tu bien. Y es mi bien que esté así, sufriendo porque no puedo estar al lado de Natalí. No, mamá. Me lastimaste mucho con lo que hiciste. Perdóname, hijo. Pensé que este amor se te iba a pasar y que seguirías adelante. Nunca voy a dejar de amar a Natalí. Por favor, virgen de Guadalupe, ayúdame para que Natalí acepte mi amor y se cuere para que ella no me rechace. Te lo suplico, virgencita. Qué rosa tan bonita. Virgencita, me duele mucho no estar con tu bien. Pero lo hago porque solo quiero que él esté bien. Ya van a empezar tus clases, hija. Sí, papá. Ya voy. Señor, pase, por favor. Gracias. Necesito hablar contigo sobre Natalí. Eh, siéntese. Hice mal en engañarla al desbrazarme de payaso, pero fue la única manera que encontré de acercarme a ella. Y la hiciste muy feliz durante ese tiempo. Ahora mi hija está sufriendo y por eso te pido que le mandes un mensaje. Por favor, grábate diciéndole lo que sientes por ella. Nati, sé que no me quieres ver porque estás enferma, pero no es así, mi amor. Justo ahora es cuando debemos estar más unidos que nunca para demostrarte cuánto te amo y te necesito. No importa que no tengas pelo ni que estés enferma, no hay nada que haga que te deje de amar. Te amo las 24 horas del día. Por favor, Nati, ya no me rechaces. Déjame estar a tu lado para tomar tu mano, ser tu apoyo. Y estar siempre a tu lado cuando me regales la mejor de las sonrisas. ¿Por qué Tobias no tiene pelo? Me lo corté para donarlo y quiera en una peluca. Pero como mi cabello era tan corto, no funcionó. Pero no me importa estar pelón porque lo hice por ti y para ti. ¿Tanto me ama? Sí. Te suplico que me dejes estar a tu lado. Te amo. Tobias, fui una tonta al apartarte de mí. ¡Papá, ¡Échale! Y ahora, antes de continuar con el espectáculo, quiero pedir la ayudita de dos damitas. Ustedes dos. ¡Bravo! Porque el día de hoy le traemos una gran sorpresa a nuestra amiguita Nathalie. ¿Quieren que les dé la noticia? ¡Sí! Pues está bien. Quiero pedirle a mis dos ayudantas que pasen para darle la noticia a Nathalie. Y la gran noticia es... ¡Así es! ¡Has vencido el cáncer! ¿Es verdad? Sí. Ya no estás enferma. Solo estará cinco años en vigilancia para asegurarnos que el cáncer no vuelva. Gracias a todos. Gracias, hermanas. Gracias, mi amor. Tú y el teletón lograron el milagro de la sonrisa que necesitaba para estar sana. Más bien gracias a ti, mi amor, porque tú y la Virgen de Guadalupe lograron en ti la mejor de las sonrisas. Alguna vez hemos sentido un malestar que no le hemos dado de importancia o que tratamos de curar con remedios caseros o tomando medicinas que no nos han recetado. A veces podrá funcionar, pero eso no quiere decir que estemos en lo correcto. Por llevar un mal tratamiento, no nos damos cuenta que puede existir una enfermedad peor, como es el cáncer. Que si se detecta a tiempo, se puede curar. Pongamos atención a las señales de nuestro cuerpo. Un dolor o un malestar es una forma de decirnos que algo está mal. Y si nos tenemos que enfrentar a una enfermedad tan grave como es el cáncer, no perdamos la esperanza. Existen hospitales que nos pueden ayudar a salvar la vida. Como es el hospital infantil Teletón de Oncología, que tiene abiertas sus puertas en la ciudad de Querétaro. En el hito hay esperanza y comprensión. Vengan ustedes a comprobarlo. Descubran por ustedes mismos todas las historias de lucha y los milagros de amor que hay en este lugar. Y así ustedes también podrán tener en sus rostros la mejor de las sonrisas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!